¡Aquí está la buena policía, con mi decisión! ¡Soy feliz, sí, sí! ¡Mirá que ha levantado a tu gafante hoy con vos! ¡Aquí se vea! ¡Aquí se vea volar a seguir! ¡Venando el alma a esta luz! ¡Aquí se vea! ¡Con el abuelo de esta decisión! ¡Aquí se vea la vuelta! ¡Quiero verte campeón! ¡Soy feliz, sí, sí, sí! ¡No te lo vuelvo de esta decisión! ¡Es algo que te llevaré! ¡A dónde va el chamatador? ¡Soy feliz, sí, sí, sí! ¡Con los colores del amor! ¡Aquí se vea la vuelta! 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 ¡Aquí se vea la vuelta!